El va y viene, Belinda dice que a pesar que Cristian Nodal regresó a México, su amor no para. Hola a todas y a todos, yo soy Carto, mientras tanto el famoso cantante, se encuentra celebrando en su país natal México, el éxito de botella tras botella, en compañía de su amigo y colaborador, Yera MX, y también de toda su familia. Belinda dejó ver a través de stories de Instagram, que realizó una sesión de fotos con espectaculares looks, que dejaron con la boca abierta a más de un fanático, y seguramente también a Cristian. Aunque la famosa no reveló en esta ocasión su ubicación por lo cual no se sabe, si actualmente está en México con Cristian, o si se encuentra en España todavía, lo cual ha disparado bastante especulación, pero Belinda ha sido contundente al respecto de esto último, la cantante de Luz sin Gravedad, a través de un story, posando en un largo abrigo negro y medias largas. Belinda posaría con toda la actitud y seguridad que la caracteriza desde hace ya bastantes años atrás, haciendo gala también de su belleza y llevándose todo el ojo de parte de cada fanático suyo. Por el momento cada model y fan se pregunta dónde se encuentra Belinda, y si es que ella y Cristian se separaron temporalmente luego de que el cantante regresaría a México con motivos de trabajo, puesto que Cristian se dejó ver con su querida mamá, Cristi. La misma no cabe de felicidad de estar de nuevo con su querido hijo, sin embargo la duda que bastantes tienen es si Belinda permanecerá actualmente en España, con lo cual Cristian y Belinda estarán separados en estos días, y la respuesta parece ser un sí rotundo, puesto que anteriormente Cristian ya había revelado que volverá a México una que otra vez, puesto que su estadía en España todavía durará un par de meses más, debido a algunos proyectos que todavía tienen pendientes tanto Belinda como el propio cantante. Aunque eso sí, eso no va a afectar en ningún sentido el gran amor que se tiene en mutuamente, pues a pesar que Cristian está actualmente en México, en todo momento está pensando en su querida novia, pues recordemos que Belinda es el amor de su vida, e incluso la propia cantante ha señalado que la distancia no va a afectar su propio noviazgo, como sabemos ambos viajarían en el mes de febrero al país de España, para participar así en diferentes proyectos, entre ellos Belinda, el que más le hace ilusión, su regreso a la actuación de las manos de Netflix en la serie Bienvenidos a Den, en la cual entonces Belinda aclaró que ella y Cristian permanecerán juntos a pesar de cualquier distancia, que surja en un futuro no tan lejano, y declarando que estar cerca de su pareja es una prioridad que tiene en sí, pues pondrá bastante atención en su propia relación, ya sea de forma presencial o a la distancia, pero a pesar de todo eso, jamás lo va a dejar de querer, ni por un solo segundo. Todo va muy bien, el va y viene, y espero que nos siga yendo bien. Tiene muchos planes en México, y estamos pensando en muchas cosas, yo soy muy contenta por su éxito, y porque tiene muchos planes, seguro nos veremos con videollamada, por celular, o hay muchas maneras, agregando así, pero dime, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? Déjame tu opinión aquí abajito, en la cajita de comentarios, no te cortes, yo soy Carpo, y has visto solo chismes, adiós. ¡Gracias!